Muy buenas tardes, el gobierno británico califica esos atascos de desproporcionados, pero el español afirma que son necesarios. Primer fin de semana de agosto, los hosteleros esperan de este mes que por lo menos sea igual de bueno que julio. Y más allá de las playas, este verano también es la mejor época para visitar los grandes festivales de Múter Polo. También hacen disfrutar a todos los aficionados al deporte, ¿no Mariano? Muy buenas tardes. Buenas tardes Sandra, a ellas les debe... Durante toda esta mañana, policía y guardia civil han vuelto a llevar a cabo controles en ese mismo punto. Y ha habido también nuevas retenciones que han durado hasta cuatro horas. Vamos a saber cuál es la situación en estos momentos. Fernando Álvarez, buenas tardes, cuéntanos. El Reino Unido califica los atascos de desproporcionados, pero España alega que son necesarios. Este episodio polémico se produce después de que Gibraltar lanzara esta semana bloques de hormigón en las aguas en las que fanean los pescadores españoles. Vamos con más noticias. Hoy el PSOE ha difundido un vídeo en el que compara a Mariano Rajoy y un apunte más de la actualidad política. Esquerra Republicana de Cataluña ha puesto ya fecha a la consulta sobre qué cambios puede impulsar ese clérigo moderado en su país y también fuera de él. Rojaní tiene un perfil negociador ya de entrada. Nada más ganar las elecciones dijo que él está abierto al diálogo con Occidente. Así como van a ver, es el nuevo presidente de ella. Incertidumbre política en Italia. Después de que el Tribunal Supremo de ese país condenara en bloque a Silvio Berlusconi por fraude fiscal, después de eso el partido de Ilkabaliere pone ahora contra las cuerdas al gobierno. Ellos piden el indulto para Berlusconi. Si no es así, van a dimitir en bloque y van a forzar elecciones. También hoy miramos a Egipto. Continúa la tensión en la calle entre los partidarios del expresidente Mohamed Mursi y el ejército de ese país. Más noticias. En Marruecos la manifestación contra el indulto de un pederasta español acabó anoche en disturbios. La policía marroquí cargó contra quienes estaban protestando por la puesta en libertad de Daniel Galván. Este hombre estaba condenado a 30 años de cárcer por haber violado a 11 menores. Tan polémica en Pakistán por un programa de televisión que, atención a esto, regala bebés abandonados. Los ganadores de ese reality show reciben como premio a esos pequeños sin tener que cumplir trámites legales de ningún tipo. Un mes llevan ya sufriendo temperaturas por encima de los 30 grados en países como Polonia, Hungría, Eslovenia o Croacia. Y lo más inquietante es que los meteorólogos no le ponen fin, de momento, a esta gran ola de calor. La policía vive pendiente de la evolución de los heridos en el accidente de tren de Santiago de Compostela. Son 54 las personas que todavía están allí ingresadas. ¿Qué sabemos a esta hora de ellas? María Calvo. María, más noticias. El paro volvió a bajar en el mes de julio en cerca de 65.000 personas. Y lo hacía ya por quinto mes consecutivo, algo que no pasaba desde hace seis años. Esas son las cifras, sí, pero detrás de esas cifras están cientos de empresas que poquito a poco crecen y que pueden hacer nuevos contratos. Hemos estado en algunas de ellas. Pues esos buenos datos del paro se deben en gran medida al sector turístico, que ha terminado este julio con un balance positivo. La ocupación hotelera en las principales zonas de costa ha superado el 80% y se espera que en este mes de agosto esas cifras sean todavía mejores. Ha sido clave en todo esto el aumento del turismo internacional. Uno de los fines de semana más intensos de la operación especial de verano, por tanto, tráfico, calcula que este mes va a haber muchos desplazamientos. Se producirán en total 42 millones de desplazamientos en nuestras carreteras. Vamos a acudir ya en directo hasta la DGT para saber cómo se circula en este momento. Adelante, Paloma García. Estamos viendo en directo esas playas que se llenan de turistas y es una circunstancia que aprovechan los ladrones para robar al descuido. Basta un pequeño despiste para que de las bolsas desaparezcan joyas, carteras o móviles. Los reporteros de A Fondo han acompañado a la policía en su patrulla sobre la arena. Los dispositivos electrónicos forman ya parte del equipaje habitual en las vacaciones, pero cuidado porque si no los utilizamos correctamente pueden hacer que nunca, nunca desconectemos de nuestra rutina diaria. El consumidor español le está perdiendo el miedo a eso de comprar a través de la red. Los mejores precios, también la rapidez y sobre todo la comodidad son sus principales bazas. De media, un español se va a gastar este año en Internet más de 800 euros. Aunque es un poquito más parecido a un juguete, la presencia de ese robot quirobo en la ISS, en la Estación Espacial Internacional, podría revolucionar las investigaciones en el espacio. De concluir con éxito, las misiones más peligrosas las podrían llevar a cabo ese tipo de robots. Este experimento va a hacer soñar a los aficionados al surf. Es una ola infinita, una ola que se mantiene intacta en el tiempo. La han creado científicos españoles en colaboración con una universidad americana. De momento solo podremos verla en un laboratorio y a pequeñas cargas, pero la intención es crear esa ola a tamaño real. El primer fin de semana de agosto podemos disfrutar desde luego de planes de ocio muy variados. Desde un espectáculo de flamenco que está inspirado en el maestro Antonio Gades, es hasta una comedia que nos recuerda a los sueños de una noche de verano de Shakespeare. Este en Gema Delán, precisamente hasta allí nos marchamos ahora en directo hasta el Arenal Sound para saber cómo se ha garantizado la seguridad de esos miles de asistentes. Sepamos cuál es el dispositivo. Palo y Karan, buenas tardes. Llega ya Mariano Sánchez para contarles todos los deportes de hoy. Más noticias, ya saben, aquí a las 9. Les esperamos. Gracias y buenas tardes.